Sonia Hernández, 900 estudiantes han sido arrestados, 900, en universidades de Estados Unidos, estamos hablando de 79 universidades que se han levantado en protestas pacíficas, en campamentos de tiendas de campaña. Esto es un movimiento que se parece mucho al movimiento por la paz y contra la guerra de Vietnam en los años 60. Así que, ¡ojito! 900 estudiantes han sido arrestados en universidades de Estados Unidos por protestar contra una guerra que está haciendo desaparecer a todo un pueblo. La libertad de expresión en Estados Unidos cesa cuando se acusa al gobierno de Israel de genocidio contra el pueblo palestino. Y Elena Villar, esta corresponsal de Russia Today, que al margen de ser corresponsal de Russia Today, es una excelente profesional, también censurada y perseguida, nos dice Esta tarde he estado en algunas de las protestas de estudiantes en el área de Washington. Y dice, bueno, algunas observaciones. Voy a leer un par de ellas. Los estudiantes son conscientes de que participar en ellas les puede traer problemas académicos e incluso laborales. La mayoría pagan mucho dinero y se sacrifican por su educación. Es decir, se arriesgan con la convicción de que están haciendo lo correcto. Para que luego me vengan a decir que fulanito o fulanita o no sé quién ha tenido un problema en una universidad de Cuba. Aquí hay cientos de estudiantes que se están dejando el pellejo y la piel, a veces reprimidos, con fuerza, con violencia, con los brazos rotos. Además, se juegan el poder pagar la universidad, que en Cuba es gratis, pero aquí no, en Estados Unidos no. Y que además se juegan su futuro puesto laboral, porque están señalados. ¿Qué les parece? Que hagan algunos esa reflexión. La mayoría no sólo están muy informados de lo que pasa en Gaza, sino que ponen énfasis, y fíjate, y esto es lo más importante, en el vínculo económico entre sus universidades y compañías o donantes relacionados con el militarismo israelí. Creo que este punto es el que más se está queriendo acallar, y el que más miedo le da a los políticos y establishment. La relación que existe entre universidades de Estados Unidos y las empresas israelíes, o las empresas de Estados Unidos, con negocios israelíes. Ese es uno de los grandes kits de la cuestión, por lo que existe semejante nivel de represión. Nivel de represión que va, aumenta las muestras de solidaridad para con el pueblo palestino, y aumenta las quejas, las voces que condenan semejante genocidio. O sea, cosas que se van aumentando, van creciendo, y en la medida que crecen, pues, más represión, más intervención policial, más intervención en un país que es el paladín de la democracia, de la libertad de expresión. Manifestaciones pacíficas, repetimos, pacíficas, están siendo objeto de una represión, de una brutalidad. Bueno, como acostumbra en Estados Unidos, no es nada nuevo, ¿eh? Ya sé, ya no es nada nuevo. Esto viene, es así, pero como dice que es democrático, entonces, bajo ese manto, repetimos, ese manto falso de la falsa democracia, o la democracia disminuida, o esquelética, pues, se cometen estas tropelías, estos crímenes, y efectivamente, ahí lo que hay es, hay que ver los vínculos... Primero, hay que destacar la fortaleza del lobby sionista en los estamentos de poder de Estados Unidos y de decisión. Es judío, judío con sionista. El llamado lobby judío, que es un lobby sionista. Es un lobby sionista. Hay que ver el peso que tiene y el entramado que tienen, digamos, ya en la economía de Estados Unidos y los vínculos de esa economía dirigida por este lobby con empresas y, bueno, con el gobierno sionista israelí. O sea, hay ese entramado que, precisamente, los estudiantes universitarios conocen, lo que la media conoce, y se están levantando y denunciando esto. Y también hay que ver, bueno, ahí tiene, ahí, una respuesta de todo esto es la tibieza del gobierno, de la administración Biden, incapaz de decirle a Israel hasta aquí. Es el cómplice necesario para una política genocida como la que se está llevando a cabo ahí en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Es decir que, porque después tú ves que esta gente tiene una... parece que lo estudian, ¿no? Aparecen como compungidos, el caso de Biden, bueno, que es muy tibio, todo muy basura, muy basura y muy hipócrita, todo eso. Ya van más de 35.000 asesinados, de esos 15.000 niños, niñas asesinados, periodistas asesinados. O sea, y todavía, y claro, si desde la Casa Blanca no hay una respuesta contundente y un freno a esto, además, en el Consejo de Seguridad ha votado... Ha parado en todas las resoluciones. Con el derecho a veto, con el derecho a veto que tiene, ha parado las resoluciones que, por lo menos, para un alto al fuego. Por lo menos para eso, pues, lo ha levantado el derecho a veto, ha ejercido ese derecho que también es antidemocrático en Naciones Unidas y sigue los desmanes y la criminalidad al máximo de este gobierno sionista israelí. Entonces, cuando vemos eso, dicen, pero qué cínico y qué hipócrita es. ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos? Ni nadie para hablar después. Cuando pasa en Cuba algo que se pisotea una lagartija. Ya hay un... Y es un acto de represión. Sí, es una represión. Una lagartija que... No, no, estos, cuando dicen estos sinvergüenzas, y hablan de represión en Cuba... Ya. Pero es que son los mismos que luego están diciendo que hay que matar civiles palestinos. Y te lo dicen con toda claridad. Sí, sí. Que Israel lo tiene que hacer. Porque esos civiles de Palestina son colaboradores del terrorismo, porque... O se dejan llevar por los terroristas... Una falacia. Y que hay que hacerlo. Una mentira. Y que de la franja de Gaza no debe quedar más que la franja. O sea, estos criminales y terroristas son los que luego hablan de represión en Cuba. De que el 11J en Cuba fue un, vamos, el culmen de la represión de un gobierno en el mundo. Sí, pero esa represión, José, discúlpame, y lo vemos diariamente. Seguramente, este gobierno previamente ya está calificado como dictadura. Entonces, cualquier cosa que pase, mínimamente ya tiene la lupa puesta encima. Y dice, bueno, la represión es producto de la dictadura. Ya la gente está encondicionada a eso. Como es una dictadura, hay una represión, aunque no sea nada. Aunque sea, ya te digo, que una lagartija se caiga de un árbol y se dé contra el suelo y alguien la pise, la represión ya se hace algo gigantesco de lo que no es. Pero ya previamente, como el caso de la democracia burguesa, clasista, de los países capitalistas, pues dice, no, no, esto es una dictadura. Y como es dictadura, no se puede caer ni una lagartija de un árbol. Porque se da eso y la represión de ese animal. Y además, maltrato animal. Maltrato animal. Entonces, ahí está. Pero cuando pasa en las llamadas democracia, puede ser normal, hay democracia. No importa que le caigan a palo el chorro de agua, el pelotazo de goma que hemos visto aquí mismo. Mira, Universidad de Texas, en Austin, la policía utilizó granadas paralizantes, spray de pimienta con estudiantes, hubo 20 detenciones, y el gobernador de Texas, Gret Abbott, fascista, advirtió que no se permitirán campamentos y que su conducta violaba el código penal de Texas. Anda, pero no es la primera enmenda, la libertad de expresión y de manifestación. Ah, no. Palo, policía, detenciones. Y nos dice Orlando Borrero, ¿cuánta diferencia entre la respuesta de las autoridades cubanas a quienes protestaron pacíficamente en Santiago y Bayamo, en marzo, con lo que pasa hoy en Estados Unidos? El silencio y sobre todo la manipulación de los medios y los funcionarios del imperio es un poema, claro, ¿no se acuerdan? Hubo cientos de personas que se manifestaron en Santiago de Cuba porque producto de la asfixia económica del país, no tenía luz ni alimentos, protestaron. ¿Fue la policía a paler? ¿Protesta pacífica igual que la de los estudiantes? ¿Cuál fue la respuesta en un caso y en otro? Bueno, pues en un caso salieron las autoridades a dar la cara, a hablar con esa muchedumbre que estaba allí y no pasó nada. No hubo palos, represión, la policía no actuó, nada, absolutamente nada. Se dieron las soluciones que se podía dar porque el país está en una situación de asfixia total. Y en Estados Unidos, a las personas que protestan y que protestan, además, en solidaridad con un pueblo lejano, al que le están matando, asesinando, pero por miles de personas con la complicidad de su gobierno por protestar y para proteger al criminal, la policía les lleva presos. Esa es la diferencia entre un caso y otro, entre la dictadura y la democracia. Ahí está. Sí, sí, sí. Igual hay que pensar un poquito sobre estos términos. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Es una... Es tan descarnado, tan evidente, que parece ser que estos grandes medios, sobre todo la gran prensa, piensa que los sublectores son analfabetos, que son tontos, tontas, y que no somos capaces de ver tanta hipocresía en un texto, tanta maldad y tanto servilismo también a políticas que claramente son represivas, claramente son genocidas y claramente, por tanto, son criminales. Medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Pascual Serraro nos dice ¿Os imagináis las veces que hubierais visto estas imágenes en televisión? Se refiere a unas imágenes de represión de la policía entrando a las universidades y llevándose detenidas a la gente. Si hubieran ocurrido en Venezuela o en Cuba, o en Irán, o en China, o en Rusia, etcétera. ¿Por qué ese doble rasero? Pero en Estados Unidos ocurren de manera masiva, es que ni siquiera ocurren en un solo sitio. Son más de 70 universidades que se han alzado. Y no solamente detienen a los estudiantes, 900 personas detenidas, sino que también lo hacen con el profesorado. Ese profesorado valiente que se pone al lado de los estudiantes. Detención de una profesora de filosofía, nos dice Víctor García Guerrero. No hace falta imaginar los titulares si esto hubiera ocurrido en otro país. En Cuba, por ejemplo. El Vietnam de Biden es también una decadencia colectiva. Y luego habla de otra profesora. Profesora de Economía, Caroline Folin. Dice Efecto Cocuy. El colmo. Policías de la dictadura venezolana violando la autonomía universitaria de la Universidad Central de Venezuela someten violentamente a profesora por protestar pacíficamente en favor de Palestina. Ah, no, disculpen. Es en Estados Unidos, en la Universidad de Emory. ¿Eh? Alabama, ¿no? Sí, creo que Alabama. Efectivamente. Ahí está esa... Alumnos, alumnas, profesorado. Aquí todo vale. Sí, sí. No, y después ya pasa eso y silencio. Silencio. Ya después no aparece... Imágenes desde los helicópteros. Sí, sí, no, no. Mucho lío. En el caso de Cuba, las manifestaciones del 11J todavía se siguen repitiendo. Sí, sí, están. Y sigue apareciendo Betty Pairol. Increíble. Una persona revolucionaria. Comunista. Con su bandera. Protestando contra los... Contra los entreguistas, vamos a decir. Aunque no todos eran entreguistas, pero lo sabía. Protestando y la siguen poniendo las imágenes como si fuera de ellos. Ahí está. Parece ser que como no tienen imágenes, tantas imágenes de ellos, necesitan a una persona defendiendo a su país, a su patria, la necesitan poner como contrarrevolucionaria. Sí, efectivamente. Hoy también imágenes escogidas la ponen de esa fecha, de esos hechos, la ponen como si fuera actual. Como si siguieran las protestas y sigan las protestas. No sé cuántas protestas. No están las imágenes. No, no, las imágenes son de hace dos años o tres años. Bueno, el régimen de Maduro, nos dice David.cu, arresta a la líder opositora María Corina Macharo en medio de una manifestación. Ah, no, perdón. Es en la tierra de la democracia y es Jean Stein, candidata del Partido Verde, candidata a la presidencia de Estados Unidos, que fue arrestada también por apoyar a Palestina. Bueno, imaginen si esto hubiera ocurrido en Venezuela, ¿no? Que arrestan a una candidata presidencial. Pero en Estados Unidos, como lo sabe, esta candidata no tiene ninguna posibilidad. Cero, cero. Tampoco María Corina Machado, pero bueno, esta cero. Pues no pasa nada. Es constante. Si los ejemplos serían abrumadores para, y debería causar una enorme catarsis en la opinión pública y sobre todo en los mismos medios de manipulación y desinformación masiva ante la evidencia de las mentiras, las manipulaciones que sistemáticamente dirigen contra sus lectores. Sí, como si fuera una gente idiota, idiotizada, posiblemente algunos sí. Tontas, incapaces de hacer un análisis sosegado, real. O sea, todo es manipulado. Silencian lo que no conviene al régimen burgués y magnifican lo que le puede dar, digamos, una dimensión mayor al sistema. O sea, si yo critico y ataco o digo falsamente que este es un dictador o esta es una dictadura, pues él, que es el represor y que hay una dictadura aquí del Gran Capital, por ejemplo, pues, pero la gente no sabe. Entonces, él mantiene esa narrativa para esconder él todas las miserias que tiene y toda la mentira y la manipulación que vierte contra las mayorías de los países. O sea, bueno, sobre todo Europa, los países capitalistas tienen eso. Ocultan y magnifican lo que va en contra de sus intereses. Para que luego se extrañen de que en Naciones Unidas la comunidad internacional absolutamente completa 187 votos vote en contra del bloqueo a Cuba y los únicos que le apoyen sean Estados Unidos e Israel. Israel, lógicamente. Israel, ese estado que es capaz de hacer lo que voy a leer. Nunca ha habido una guerra en la historia, nos dice Palestina hoy, en la que el 80% de un país haya sido bombardeado. El 90% de la población desplazada. Increíble. El 40% de las muertes totales sean niños o niñas. Estas imágenes no son de una película posapocalíptica, son de Gaza, grabadas por trabajadores de la ONU. Roy López. La ONU encuentra una fosa común con 200 cuerpos, en su mayoría mujeres y niños. Muchos de ellos maniatados. ¿Cuántas sanciones de Estados Unidos contra Israel o Netanyahu? Cero. Son cómplices. Y el cómplice mayor de todo esto, ¿quién va a ser? Estados Unidos no ve genocidio de Israel en Palestina. Departamento de Estado. Y nos dice Roy López, di que eres un gobierno HDP, sin decir que eres un gobierno HDP. Ahí está. No, no, es una catarata de hipocresía, de cinismo absoluto. Y lo que vemos es la falsedad está en que Estados Unidos se erige en Paladín, y eso lo transmite casi como una orden a sus aliados, a sus socios. Paladín de los derechos humanos, y es el mayor violador de los derechos humanos a nivel planetario, a nivel global. Entonces hay que ver, yo creo que es hora de tener ya los pueblos, las sociedades, tienen que tener conciencia de esta verdad, y sobre todo como hay pueblos enteros que con este tipo de política pueden ser, como está ocurriendo, pueden ser exterminados, pueden ser desaparecidos, porque también desgraciadamente no hay un verdadero tribunal penal internacional independiente que juzguen y sancione debidamente estos crímenes. Entonces se sigue, es como una rueda, una rueda, y los desmanes, sobran los ejemplos de desmanes, de terrorismo, de terrorismo, de crímenes, de genocidio, y si nos remontamos un poco atrás, hay que ver lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, los casos que salieron a la luz pública, los bombardeos indiscriminados, no solo a Vietnam, a Camboya, a Camboya, entre dos y tres millones de muertes vietnamitas. El recorrido criminal de Estados Unidos no le da permiso ni autoridad moral para criticar a nadie de violación de derechos humanos, además de forma falsa, de forma hipócrita. O sea, no le da, es el mayor violador de los derechos humanos y con él sus socios, los que se doblegan, los peones útiles, incluso la misma Europa, que son serviles a esas políticas, asumen también en su territorio esas políticas que son claramente, bueno, están lejos de democracia, lejos de derechos humanos, lejos de toda esa falacia de la libertad, todo eso. Es una democracia en todo caso esquelética porque es que no casa con los sentimientos de la mayoría de los pueblos. No casa. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Y qué dicen en la Florida de las protestas de estudiantes pacíficas en solidaridad con un pueblo sometido a semejante barbarie? Pues lo que dice Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, esta persona que es el máximo luchador por la libertad de Cuba, el que está detrás de las organizaciones que más luchan por la libertad de Cuba desde Miami, dice, planea expulsar a todos los estudiantes de Florida que protesten contra Israel. Por lo tanto, los estadounidenses no pueden estudiar en Estados Unidos, eso nos dice Noticias de otro lado, si hablan en contra de las acciones de un determinado gobierno extranjero, sociedad totalitaria, estado policíaco, y nos dice Jimmy Sánchez, pero recuerden, son estos los caraepalos que critican a Cuba, que dicen que es una dictadura mientras piden más sanciones. Este es Ron DeSantis, este es el padre, vamos a decir, de todas estas organizaciones. El paraguas de todas las organizaciones estas neofascistas y realmente con carácter terrorista también, hay que ver todo lo que vomitan desde sus plataformas y también desde detrás de un micrófono, aire acondicionado, butacón, buscando la manera de, bueno, sirviendo a los intereses de quienes les paga para que en Cuba llegue el momento por la gravísima y dura situación económica que atraviesa el país por un estallido social, ese tan deseado, anhelado estallido social en la sociedad cubana que le sirva de pretexto sólido a Estados Unidos para intervenir directamente y terminar con la revolución. ¡Suscríbete al canal!